Música Estamos presentando en vacaciones de invierno el quinto festival internacional de Títeres al Sur Cumplimos 30 años con el grupo de Teatro Catalina Sur Así que quisimos hacer un festejo que involucre e incluya a toda la comunidad Tuvimos como dos conceptos muy claros que siempre quisimos mantener O sea, calidad de espectáculos y para toda la gente a la que no tiene tanto acceso Digamos a los circuitos más comerciales Entonces fuimos creciendo edición tras edición hasta llegar a esta Donde nos propusimos, ya que es el quinto festival, Títeres de Cinco Continentes Así que trabajamos hace dos años para llegar a esto y lo logramos Vienen elencos de África, vienen elencos de Indonesia, vienen elencos de Australia De México, de España, de otros países de América Latina De Perú, de Chile, del interior de Argentina Así que es para nosotros un gran orgullo poder concretar esta edición Porque aparte traemos también técnicas diferentes dentro del mundo de los títeres Y queríamos que se vieran reflejadas todas las técnicas No solo el famoso títere de guante que uno está acostumbrado Sino también teatro de sombras, teatro de objetos Títeres de guante, títeres de varilla, marionetas Y bueno, lo logramos en esta edición Hay muchos chicos que hasta nunca habían ido al teatro en el centro Y nosotros les acercamos a esta posibilidad en Villalugano De repente en Parque Patricio, donde son centros comunitarios Comedores comunitarios Y ahí van los mismos elencos que se presentan acá en el Teatro Catalinas Y la respuesta es alucinante El Galpón de Catalinas es la sede principal, digamos, de donde De ahí surge todo y parte todo, digamos Después tenemos el comedor Los Pibes en el barrio de La Boca Tenemos el centro comunitario Santa María de Luján en Villa Lugano Tenemos el Club Alvear en Parque Avellaneda El circuito cultural Barracas en el barrio de Barracas El Teatro de los Pompas, que es otro grupo de teatro comunitario En Parque Patricios Tenemos una función especial que hacemos en un centro integrador comunitario En San Martín Eso sale un poquito del circuito del sur, digamos Y después hacemos funciones en institutos de menores El San Martín y el Roca Y el Teatro La Máscara en San Telmo Que realmente la gente venga Y tratamos de que la gente se acerque Entonces, de las ochenta y pico de funciones que tenemos Durante los quince días de vacaciones de invierno Más de sesenta son gratuitas Y las que no son gratuitas tienen una entrada de treinta y cinco pesos Cada día hay un espectáculo diferente No es el mismo que se repite Es el mismo que gira por todas las sedes Entonces, el que no pudo venir a La Boca Y vive más cerca de Parque Patricios Lo puede ver al día siguiente o a los dos días en Parque Patricios Gratis, de repente El que no puede pagar una entrada acá en el teatro Puede ir a sacar su entrada dos horas antes en cada sede Y verlo gratis El Grupo de Teatro Catalina Sur es un grupo de vecinos Somos un grupo de vecinos Que queremos transformar la sociedad a través del arte y del teatro Y en eso venimos trabajando hace treinta años Yo particularmente hace diecisiete que estoy Pero para mí es mi familia Realmente hemos crecido mucho Hoy somos más que un grupo de teatro comunitario Tenemos una orquesta escuela Tenemos un montón de talleres abiertos a la comunidad Y gratuitos acá en La Boca De circo, de teatro, de oficios teatrales también Que no es tan común Y seguimos creciendo Tenemos cuatro elencos de circo, de títeres, de música y de teatro Y bueno, somos más de quinientas personas Que queremos seguir construyendo una sociedad mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!